I'm the realest one that's repping oh my god oh my god if I die I'm a legend when they lay me down ¿Qué pasa gente? Estamos en el último CBC de FIFA 19 Mejora de USL, les voy a enseñar cómo hacer su... La plantilla para poder ganar un USL Así es la acumulación, es que la de hacer Yo he puesto a Gael, Sergio, Brozzi, Empacado, Batin, Batin No se empieza a leer más, vale, Elia, Escova, Milet Muy fácil como lo veis, pero mejora, tendré que tener ahí seis centímetros como parece Y listo, voy a dar un jugador de la USL que era el champion A ver, no me cuesta mal, como vais a ver, me tocó un jugador con un poco jugador No está mal, volvía a ser mejor, volvía a haber tocado uno de las EPN Y lo dejo, y se viene, 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 se viene Alguien, el Madrid, en medio 85, solen que te pide en la media, con una 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 media, con otra parte... de la campanita activa y que estamos dando como veis me he tocado esto los de la Champions voy a ver si hago otro y por el video espero que nos haga a vosotros cosas mejores que no que no es una guerra dejado ya que os ha salido si os ha gustado el video poner un like muchísimas gracias